Soñar Una casita azul Donde las aves se aman Cuando me sonríes tú Anoche soñé Yo soñé contigo Anoche soñé Yo soñé contigo Eras mi mujer Y tú mi marido Eras mi mujer Y tú mi marido Cuando desperté Me puse muy triste Cuando desperté Me puse muy triste Porque te llamé Y no respondiste Porque te llamé Y no respondiste Y tú mi marido 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 Cuando desperté Y tú mi marido Y tú mi marido Y tú mi marido Cuando desperté Me puse muy triste Cuando desperté Me puse muy triste Porque te llamé Y no respondiste ¡Eh! Típ Federal Gracias por ver el video.